Y hoy hemos traído también una zona de trabajo de cosas que hacemos allí mismo. Hicimos primero el semillado, después un repicado a bandeja de alveolos y después se hace el trasplante a macetas para poder pasar a las jardineras del colegio. Esto ha sido la elaboración de un centro de plantas, lo hicimos con motivo del Día de la Madre y han aprendido a hacer una composición de flores, combinando colores, tamaños. El programa se imparte a lo largo de dos o tres cursos para los alumnos que no alcanzan los objetivos en dos años. Siguen teniendo una formación de aula, de instrumentales, matemáticas y lengua y tienen la parte de taller. Porque vienen los niños de transición a la vida adulta y es como una prolongación. Entonces hacen tres módulos, que serían módulos profesionales de cocina, de limpieza y de mantenimiento de prendas de vestir. Y luego la otra parte que sería como una FP básica con matemáticas, con lengua, con conocimiento del medio. O sea que hacen 50%.